Vamos a matar el castigo, a yo le fui en El Salvador, de la Centroamérica Nachito son pachín en español, quiere decir El amigo Nachito tiene un sonido pachín, es en español Bueno jóvenes, continuamos hablando, tenemos un video de temas de música que pienso yo Dice para mis compadres, para mis compadres Carlos y Gela, directamente que nos acompañen Allá, desde la Ciudad de México, la sección 7, de parte de su compadre, el amigo Oscar Vamos a bailar con estos dos nuevos, a los que nos dicen también un tema romántico Esto es algo con sentimiento, se llama ¿Dónde estarás? Así de que acá en Ciudad de México, estamos haciendo la recopilación de los más sabientes Como dijimos al inicio, desde abajo hacia arriba, posteriormente viene lo novedoso Menosando uno solo comercial, se llama ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Venga, sabroso! ¡Allí anda la coreana, novia! ¡Adiós, obvoso, yuki! ¡Cómo dice! ¡Gracias al señor padre! ¡Ale, tobio! ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Pero ¿Dónde está? ¡Alguien, Paulson, Roger! ¡Bes a noche! ¡Aquí estamos! ¡El sonido! ¡Fentación familia! ¡La potencia auditiva! ¡Y la identidad, señores! ¡Escucha! ¡Egracias a mi carrera! ¡Con sentimiento! ¡Vámonos, Riffles! ¡Vámonos, Riffles! ¡Saborita de guitarra! ¡Saborita de guitarra! ¡Gracias! ¿En quién pensarás? ¿En quién pensarás? ¡Qué bonito tema! ¡Un buen sentimiento! ¿En quién pensarás? ¡Qué bonita guitarra! ¿Sobes? ¿Dónde estabas? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!